Última jornada de la temporada regular. ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Luis Moreno desde la Guarida de las Panteras. En esta, la última jornada de la temporada regular, las Panteras vienen de recibir su primera derrota ante Atlanta por marcador de 20 puntos a 13. Pero esta semana el equipo de las Panteras estará defendiendo la localía, porque si de ganar el partido ante Tampa Bay, este equipo estaría recibiendo todos sus partidos de postemporada. Pese a la derrota de la semana pasada ante Falcons, Carolina podrá asegurar la localía en la postemporada con una victoria sobre Tampa Bay este próximo domingo. Con solo una jornada por disputarse en la temporada regular, Cam Newton sigue siendo el líder en la votación de MVP de la Liga. Este pasado domingo, Newton consiguió la única anotación de Panteras por conducto de una carrera de 8 yardas. El Dinosario es el líder de la Liga con 14 victorias, 41 touchdowns y un quarterback rating en el cuarto cuarto de 116.9. Independientemente de haber recibido su primer descalabro del año, la ofensiva terrestre acumuló más de 100 yardas por 26ª ocasión consecutiva. Desafortunadamente, Carolina solo corrió el balón en 8 ocasiones en la segunda mitad, situación que sin duda fue factor en el marcador final. De cara a la postemporada y con una jornada en la temporada regular por disputarse, la línea ofensiva tendrá que estudiar sus errores y encontrar la forma de rectificarlos. Esta unidad solamente permitió dos capturas de quarterback ante Atlanta, sin embargo la protección para Cam no fue la necesaria, ya que el Dinosario fue acosado y presionado la mayor parte del juego. Aun siendo considerada una de las cinco mejores de la liga, la defensiva Pantera está consciente de sus debilidades, las cuales Atlanta estudió y explotó muy bien. El coordinador defensivo Sean McDermott tendrá la responsabilidad de corregir y preparar esta unidad, la cual cuenta con cuatro pro bowlers. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, les recordamos este próximo domingo el equipo de las Panteras estarán recibiendo al equipo de Tampa Bay. En el último partido de temporada regular aquí en el estadio del Banco de América. De ganar este partido, las Panteras estarían asegurando la localía durante toda la postemporada hasta el Supertazón. Se despido su amigo Luis Moreno para Panthers.com, para Panteras en Español y para la NFL en Español.